La ciudadanía debe de confiar en las autoridades y denunciar cuando es acosado por la extorsión para que la autoridad pueda hacer su labor y detener a los responsables. Delito que debe de visibilizarse y a mayor número de denuncias se podrá garantizar mejores resultados. Porque la cifra negra no espanta a la autoridad, sino es un indicativo del trabajo que se hace. Destacó Sofía Juez López, secretaria ejecutiva de Seguridad del Estado de Guanajuato. La mayoría de la extorsión que de ahí derivan las investigaciones y creo que los resultados de Estados Unidos se debió justamente de empezar a confiar los unos a nosotros, y me refiero a ciudadanía en autoridades, y trabajar en esa materia de resultados. Nosotros lo hemos comentado, para nosotros entre más denuncias haya por extorsión, para nosotros es mejor. No nos espanta y por el contrario visibiliza el problema. Si uno incentiva la denuncia, aunque eso te suba los números, nunca vas a tener la magnitud de la problemática que se pudiera estar presentando. Si por el otro lado tienes los números, y además tienes la información, pues eso nos ayuda mucho. Incluso la secretaria ejecutiva de Seguridad del Estado, Juez López, aseguró que no se tiene dato confirmado que después que la víctima presenta la denuncia por extorsión, exista un ataque como acción de venganza, además que la modificación legislativa que permite que la extorsión no solo se castigue cuando se trata de delitos contra el patrimonio, sino también de la integridad de las personas. Esto ayuda a proteger aún más a las víctimas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.